el rey del podcast el rey y por supuesto el rey de los videojuegos el rey y ya tenía tiempo que no nos visitaba un actor de doblaje creo que era el segundo o el tercero que viene porque ha venido mario filio también este pero estoy muy contento así que escucha nada más lo que va a pasar un aplauso por favor a nuestro querido carlo hoy viene primero que nada que chingón que te dejaste venir la verdad muchísimas gracias que estás aquí para para cotorrear para echar este una buena platiquita pero siempre me gusta que el invitado se presente pero como le gustaría que te presentaran o sea imagínate que estás en una pinche convención así súper mamadora y él ese güey te dice así no o sea cómo te gustaría que alguien te presentara así o sea o sea cómo te vas a presentar como te gustaría que te presentaran sería como los ángeles azules no como de Iztapalapa para el mundo porque si mis primeros 25 este años no miento mis primeros 31 años fueron en Iztapalapa también me queda el y así te gustaría que te presentara estaría padre fíjate suena suena chic entonces pero Iztapalapa para el otro lado de la galaxia perro si queda perfecto me convence la verdad Iztapalapa es casi nowhere queda perfecto me gustó es una gran introducción creo que no nos había pasado que se introdujeran de ese modo lo cual me viene bien me hace feliz la manera en la que te lo hiciste pero digo reitero que chingón que 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 andas por acá no hombre gracias me gustaría que a lo mejor empezáramos un poco como no tanto como empezaste en el doblaje sino cuál fue ese detonante o sea esa cosa que pasó que dijiste a huevo voy a empezar a hablar así pues mira todo se remonta a mis 14 años tengo 38 amigos a mis 14 años fue cuando tomé mi primer curso de locución pero tú querías hacer doblaje o querías no tenía idea más bien en ese año la UNAM estaba en huelga fue cuando entré al bachillerato ya me tocaron clases extramuros y tenía un tiempo libre entonces lo aproveché como un tipo curso de verano para mi primer curso de locución me lo recomendó un tío no sé por qué me lo recomendó a mí y no a otro sobrino y dijo así como que estaría chingo que tomaras esto de locución ok ok y entonces cuando cuando me platicó mi mamá que que había hablado mi tío para eso dije ah estaría padre tomé un curso muy propedéutico y me gustó mucho sembró como la semillita ahí la verdad es que después de ese curso probé suerte en un par de castings y todo me fue pésimo pero castings para locución para tanto para locución como para doblaje y me fue del nabo muy mal pero por qué pues porque yo yo siento que no tenía la madurez no tenía 14 años bueno hay un buen de si los niños estrella pues a los dos ya hacen graciosadas exacto pero yo no soy de esos a mí me costó bastante más trabajo entonces pues como que me desanimé un poco y lo dejé temporalmente en ese inter entre a la prepa y pero se quedó la semillita como del interés y luego cuando estaba en mi último año de prepa me enteré de otra escuela y a ella lo agarré ya más en forma o sea pero pero lo tomas lo seguiste tomando como en cursos sí ok sí de hecho yo todavía no decidía qué licenciatura tomar así me pasó por la mente estudiar artes dramáticas pero me que artes dramáticas sería como la que va con esto pues sí porque el doblaje finalmente es actuación es una especialidad de la actuación de hecho muchos se sorprenden cuando les platicamos que los actores de doblaje estamos afiliados al mismo sindicato que los demás actores a la ANDA a la Asociación Nacional de Actores somos la de hecho somos la segunda fuerza que más dinero recauda en toda la ANDA ¿no? está televisión doblaje y luego está cine y luego está teatro y luego está cosas así sí 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 somos una fuerza fuerte en la actuación claro 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 pero muchas veces la gente externa al medio pues considera que que no no se necesita actuar sino que más bien se trata como de hacer voces pues no 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 es todo lo opuesto así hay que meterle claro ya que estás como el feeling justamente ya que estás dentro te das cuenta que más que la sincronización que sí es importante pues es más bien como transmitir lo mismo que el personaje original entonces bueno sí consideré estudiar actuación pero me incliné más por ciencias de la comunicación porque me gustaba la vertiente de la locución de hecho empecé a hacer locución comercial para comerciales y hablabas así hola soy de alfa afortunadamente de una estación de radio de 91.3 afortunadamente en esos años todavía no se estilaban esos moditos que luego me exasperan chinga madral y bueno empecé haciendo publicidad y luego el doblaje me fue llamando un poquito más y un poquito más y luego me fue jalando y ahora hago muchísimo más doblaje que locución ya 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 pero bueno pues son y que ojo la verdad o sea no 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 es porque estés aquí pero neta el doblaje de México o sea lo siento yo sé que nos ven de otros países de Latinoamérica pero la verdad el doblaje de México si es el más chingón o sea sí o sea pues gracias lo tenía que decir así gracias por la por la flor al gremio tampoco es nada no 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 es nada en contra no ajá porque por ejemplo Hora de Ventura según yo tuvo por ahí una parte de 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 algunos este chilenos o sea o se fue como para alguna parte de Latinoamérica este y y vaya es un gran doblaje o sea tampoco estoy diciendo que sí que todo lo 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 te entiendo lo que pasa es que también la práctica que tenemos nosotros es muchísimo más claro, desde los ochentas que llegaban esas series ochenteras y mucho antes los Monsters ese es de los sesenta de chico ver la familia Monsters y estaba totalmente doblada y según yo, todo el doblaje se hacía en México y se repartía hacia Latinoamérica y de hecho, yo creo que el 85% del doblaje se sigue haciendo en México y el 95% de ese que se hace en México se hace en la Ciudad de México excepto de Big Bang Theory eso sí fue un muy mal doblaje ah bueno, pero también se hacía en la Ciudad de México no, cual no, 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 le arruinaron toda la esencia de Big Bang Theory cuestión de gustos a mí tampoco me gustó no, 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 no desde que le quitan el vazinga por una madre que dice vacilada, desde ahí dices what the fuck a mí tampoco me gustó neta, neta personalmente es el único porque generalmente güey, lo ves en español y dices no manches muchas veces y ojo a mí me atrapa mucho más y específicamente en las caricaturas como que como que el doblaje gringo es así como si estuvieras leyendo el cómic una onda rara no sé qué le hacen que que sí, o sea ves la voz de León bueno, escuchas la voz de León y dices no sé güey, no le creo a este carnal y la escuchas en español y dices no güey, ese güey sí es León o sea ¿sabes quién fue la primera voz de León? ¿quién? por cierto Víctor Trujillo ah, claro, 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 claro sí es cierto por supuesto, sí este Víctor Trujillo ¿sabes qué pasa? que el proceso cuando se anima una caricatura en este caso en inglés como la que acabas de mencionar es al revés ellos no hacen doblaje sino más bien hacen una lectura de atril y luego animan sobre las voces ah entonces con razón no se la cree a lo mejor por eso te falta como esa carnita que nosotros tenemos el apoyo visual ya de lo que va a pasar en la escena claro que nosotros la tenemos difícil porque entonces tenemos que hacerlo al ritmo de alguien más y respetando como la esencia del personaje que ya diseñó alguien más claro y ellos solamente lo leen de un guión sí, la verdad es que ahí sí les hace falta bastante juguito este generalmente todas las caricaturas o sea sea la que sea así me vale dos kilos de madre y español o sea pum se acostumbra a uno ¿no? sí 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 y la verdad es que creo que aquí en México es muy bueno el trabajo de doblaje sin duda alguna tengo par de amigos en el medio de doblaje sé que es como no tan bien remunerado ¿no? mira es falaz creo eso yo creo que en doblaje no nos pagan lo justo o sea respecto a lo que explota nuestro trabajo para nada es lo justo claro pero no creo que sea un trabajo mal pagado ah ok 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 o sea no es quizá no no es lo que gana este carnal Jack Black o sea sí se puede vivir cosa que por ejemplo como actor de teatro te diría híjole cuesta trabajo vivir del teatro ya del doblaje puedes vivir aparte por ejemplo ya cuando agarras de repente algún personaje que es como muy icónico súmale como ya ese tipo de de repente de eventos tipo expos o cosas así que ya le suman un ingreso o eso lo hacen gratis no 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 también ok ok de hecho apenas estoy recogiendo esas mieles la estás abrazando embarrando quiero más el año pasado fue la primera vez que me animé a ir a convenciones no fui a tantas fui a cuatro el año pasado y pues más o menos como ambientarme esa parte de de el nuevo show que implica el doblaje creo que antes de las redes sociales pues los actores de doblaje eran muy anónimos súper anónimos pero ahorita se ha abierto la brecha para que la gente nos conozca y ahorita en una conversación normal con gente de a pie tú dices quién es Mario Castañeda y seguramente claro la mayoría sabe sí o la mitad mucha gente sabe quién es sí Carlos II no todos pero por lo menos ya hay la noción de qué es el doblaje de qué se trata de que hay alguien ahí encerradito grabando una voz en español ya hay esa noción que antes no había y es justo lo que de repente no me acuerdo con quién estaba platicando en el podcast y le digo es que de repente Carlos II me llevo bien con él y me manda audios y yo digo güey me está hablando Picoro así ¿qué pasó mi amigo Matt? no manches nos vamos a ver entonces él viene y yo güey me está citando en el templo sagrado ¿y cómo le dices que no además? claro no le puse que no a Camisama pero sí es como súper identificable o sea ya hay mucha gente que identifica el trabajo de un actor de doblaje que neta está bien chingón o sea la verdad está bien chingón está padre y además ha ayudado también incluso a que varios proyectos que no se hubieran doblado se doblen me pasó hace unos meses grabamos la segunda temporada para una serie no sé por qué llegó la segunda al estudio y los fans estuvieron escribiendo a la distribuidora se llama los de ciencias enamoraron ok es un es un anime súper chistoso porque se supone que hacen como métricas para establecer qué hay químicamente y fisiológicamente detrás del amor con esta pasión del anime la oxitocina subió al 86% considero que estoy más enamorado que la otra pareja de control y nada más es una libretita que hizo 86 pero lo hicieron ver tan chingón y entonces escribieron los fans como pidiendo que se doblara la primera temporada y se tradujo en un proyecto más que doblamos entonces igual las convenciones la gente va pidiendo que tal actor sea cubierto por un actor de doblaje recurrente y a veces nos piden los fans o sea a ti te han pedido que te piden o sea por ejemplo en las películas de cómo entrenaba tu dragón estuvimos por cuestión de negociación con los estudios estuvimos a punto de no hacer la tercera los del doblaje original el eléctrico original y hubo cierta presión bueno sucedió también con Big Bang Theory sucedió con este con Arrow sucedió con varias series que por cuestiones empresariales nos iban a dejar fuera las empresas y los fans fue como no los queremos a ellos y nos dejaron entonces los queremos mucho y apreciamos mucho su apoyo y eso está muy chingón y ahora que te metiste al mundo de las expos pues si te pasó que los otakus que también quiero ir respeto es que yo yo también o sea nada más porque no me disfrazo pero lo dice el que trae sus tenis de Naruto ah exacto nada más porque no me disfrazo pero yo soy un otaku así tal cual o sea yo adoro el anime voy a todas las convenciones tengo colección de funkos o sea todo o sea la verdad no sé si exista la palabra pero soy un otaku de closet es lo que te iba a decir yo también soy un otaku de closet pero si no existe estamos inventando la palabra pero me considero así totalmente otaku de closet porque no me hago cosplay y ya eso como es tu much para mí pero si veas los caballeros del cineaco todo Dragon Ball me lo sé Kami Kami bueno yo veía más sin yerset o los Thundercats los arcones galácticos así o sea todo y lo sigo viendo o sea neta me sigo reventando las temporadas de los Thundercats o sea por cierto están en HBO y lo estoy viendo voy en el capítulo 27 por eso si soy un si soy gran fan de o sea de todo el anime de todas las caricaturas del cine también me gusta muchísimo o sea consumo mucho eso pero regresando al punto que ya me disculpé con los otakus con mis compatriotas te pasas y dices no deja de ser extraño no te voy a mentir porque no estamos acostumbrados a estar bajo el reflector ok si me lo preguntas en lo personal creo que una parte de la magia que me gusta del doblaje es el anonimato o sea me gusta una parte de eso que la gente conozca tu voz pero que no conozca nada más de ti ya pero ya no se puede pues sí o sea lo logré por más de 15 años pero ahorita que he visto que también es padre tener retroalimentación de la gente saber que hay gente que apoya tu trabajo que lo sigue eso también es bonito y te digo no deja de ser extraño porque de repente me pasó ahora en noviembre que estuve en Guadalajara y era una convención bastante grande y entonces ya me bajo de dar mi plática y veo una fila enorme ¿no? y le digo ¿y estos para qué están formados? para tu autógrafo ¿qué? fueron como tres horas de estar firmando autógrafos ¿no? qué chido cosa que uno no se espera o sea de verdad no te lo esperas y así ¿no? digo en las otras convenciones también fue un buen rato pero no eran tan grandes pero ahora en la Ciudad de México hay todavía convenciones más más grandes y de repente los compañeros te platican de que se les cansa la mano y que están horas y horas y horas y no se les acaba la fila esa respuesta de la gente también es muy muy gratificante porque te ayuda también a a tantear qué es lo que les va gustando por dónde podemos ir abordando ciertos personajes y a veces también te da como digamos que la pauta para saber hasta dónde puedes meter chistes hasta dónde puedes improvisar hasta dónde puedes proponer si si hacemos estas frases que a veces son como homenajes a otro proyecto o sea vas vas midiendo qué es lo que le gusta a la gente y pues finalmente también trabajamos para un público entonces siempre tenemos presente eso no solamente el el personaje original sino que funcione para otra cultura y que funcione para cierto público muy específico en el caso del anime porque tiene un perfil muy específico y aparte por ejemplo el caso particular del anime que tiene tiende a exagerar así todo por eso reitero que amo el anime o sea hasta comer una papita como que así se ve lejos así y cuando la muerden o sea como que darle el el énfasis obviamente que trae el anime más la parte que acabas de decir que es como de no sé si sea la palabra correcta pero meterle ese nicho o esa cultura del país a donde lo estás llevando ¿no? sí 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 es padrísimo aunque sí es estar un poco en el ojo del huracán lo sentí hace unos meses sacaron un nuevo proyecto de los caballeros del zodiaco y la voz de Sella que era Jesús Barrero dejó de estar con nosotros hace unos años entonces tenían que reemplazar la voz hicieron la primera temporada de este proyecto que lo produjo Netflix claro y le fue pésimo sí le fue pésimo tanto a la serie como al doblaje y luego la segunda temporada ya no la produjo Netflix la pasaron a Crunchyroll y cambiaron el doblaje quedé seleccionado como el Pegaso y no sabes la presión que fue ¿no? o sea porque a la voz anterior o sea a la primera temporada de verdad lo tundieron que pobrecito entonces dije chin ¿no les gusta? si no les gusta pues voy a recibir amenazas de muerte pues pues créeme que si hay amenazas ¿no? entonces afortunado o sea el día que se iba a estrenar no pude dormir porque si había mucha presión había también mucha alegría porque yo decía ay el sueño de sí de muchos que tenemos más de 30 años ¿no? ajá y que vimos la caricatura original y he tenido mucha suerte porque me ha tocado estar en muchos remakes o en redoblajes o sea he estado en las Tortugas Ninja he estado en Rubocop ¿qué personaje tenías en la Tortugas Ninja? a Miguel Ángel que además era mi preferido yo de niños de niños manejaba los chacos de madera y todo y lo hice en un par de series lo hice en una película que se redobló este y luego tuve otro personaje en la franquicia ¿no? este hice el remake de Robocop no manches hice ¿hubo un remake de la caricatura? no de la película ¿de la película hubo un remake? en 2014 hicimos un remake no manches sí está bastante buena no 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 me súper decepcionó ah sí ¿dónde es el Robocop? me decepcionó no la volvería a ver creo que no la volvería a ver o sea ves que me gustaba un chingo Robocop sí no a mí también a mí también chingo chingo y creo que no me hizo tan feliz la película la vi una vez no sé quizá tenga que volverla a ver igual y ya a mí sí me gustó pero digo también no puedo ser imparcial porque pues también está a mi lado romántico ¿no? pero sí a veces las las segundas versiones no son tan tan buenas sin embargo la sensación de poder ser parte de algo que hizo tu infancia sí ¿no? sí sí te súper conecta a huevos pues me pasó con los Thundercats ajá un día llegué a un estudio y tenían el logotipo de los el símbolo de los Thundercats en la pantalla y le digo al ingeniero oye qué padre es el el wallpaper que tienes en tu compu me dijo no es el wallpaper es lo que estamos doblando hoy ¿qué? ¿por qué? resulta que cuando armaron los DVDs de los Thundercats se dañaron dos capítulos entonces los tuvimos que redoblar y me tocó hacer la voz de Felino ¿se acuerdan de Felino y Felina? los de las patinetas sí y yo que lo estoy viendo ahorita soñadísimo no manches soñadísimo bueno pues en la última temporada los últimos dos capítulos es mi voz no manches y además fue maravilloso porque dije dos capítulos está súper bien no me gustaría hacer toda la la serie porque sería como una falta de respeto a mi propia infancia a ti mismo sí, sí, sí ¿no? no sé güey apuñalándote tú solo güey así no, dije está perfecto así como que participar de refilón ajá y ya ¿no? entonces es bien padre porque pues sí se te cumplen muchos sueños que o ni siquiera sueños porque no no llegas a soñar con esas cosas claro, claro, claro o sea no te imagina ¿no? o sea nunca te imaginabas de niño de ah bueno se van a perder los capítulos en el 2020 y ahora voy a hacer no mames no imagínate este sería muy chingón que lo supieras así de ah tranquilo tranquilo yo tranquilo papi vas a salvar el día algún día que por cierto esa continuación de los Thundercats que hicieron a mí sí me gustó aunque la mayoría decía que estaba medio malita ya es que hubo unas ya hace no tantos años como sean 10 años o 12 años sí que ya el leono ya había afunado y la chingada ya eran como los desenitos está bueno o sea hay que estar abiertos está bueno esa no me disgustó para que veas hay una nueva no sé si la han visto hay otra nueva nueva no hace como 3 o 4 años sacaron una que se llama Thundercats ah pero los babies está muy divertida en serio yo nada más por ver los dibujos dije Nel wey así Nel no está muy divertida ok le voy a dar una oportunidad le voy a dar una oportunidad porque te lo juro que de ver los dibujos dije no ni más porque aparte hasta con los ojitos así como llorando sabes como tiene el tipo de humor de los productos de Lego muy inteligente muy chispeante ajá ajá así como acidito pero acidito bien bien exactamente órale que chingón y ahí también participaste en la de los Thundercats sí amandrilo ah en serio sí 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 qué chingón sí 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 es que wey no sé no sé pero yo creo que los Thundercats es de las más icónicas que hay sí o sea sí sí lo hay yo recuerdo las figuras que tenía o sea de morrito o sea yo fui como la última oleada en la familia porque o sea mis papás bueno no sé cómo estaba el pedo pero yo vivía con mis abuelos y mi mamá ¿no? y mis tíos entonces pues mis tíos eran como adolescentes y estaban así mamadísimos con los Thundercats y yo era como el niñito el chico de la familia tú eras snarfer a huevo yo era snarfer así al viejo snar todo le pasa así a yo nadie me quiere y yo ese era yo ¿no? entonces este pero pues yo traía como todo el mood entonces si a ellos les compraban dos pues así como que también al morro ¿no? entonces yo traía como que también arrastrando los Thundercats las tortugas ninja había los halcones galácticos este el Mazinger Z como que era muy visto en casa sí y había como que nos compraban figuritas así de este tamañito de las tortugas creo que tuve todas las pinches tortugas de los Star Wars o sea desde niño fui otaku así de closet ¿sabes qué pasa? que también no era tan popular o no se había extendido tanto la televisión por cable entonces todos veíamos las mismas caricaturas en tele abierta por eso es que fueron tan tan icónicas sí ah no lo había no lo había yo pensado pero sí 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 claro o sea ya como ahorita hay tanta demanda bueno no no tanta demanda sino tanta oferta tanta oferta exacto tanta oferta pues como que ya no le mire justo estaba platicando con un cuate porque yo recuerdo que yo era muy fan de Harry Potter y entonces me dice un cuate ¿ya no eres fan? le digo sí o sea sí pero ya no veo las películas o sea o sea de ver Harry Potter a ver una nueva la neta prefiero meterle el tiempo a una nueva o sea ya no le no repito tanto Harry Potter y justamente digo güey es que pues antes no había tantas güey o sea te tenías que chingar la saga de Harry Potter mil veces la de Shrek la de Toy Story ¿qué veías en la vida? Titanic Titanic claro ¿cuál? mi pobre angelito mi pobre angelito Home Alone la vi no mames esa la vi un millón de veces y me encantaba o sea los sábados en Cine Shock de Canal 5 ¿qué veías? los sábados era Arma Mortal Terminator Terminator sí ¿no? o sea Duro de Matar Arma Mortal este en Cine Shock de Canal 5 Terminator Robocop sí Volver al Futuro 1, 2 y 3 ah sí claro y me la chingaba la 1, la 2 y la 3 no había forma porque incluso no te ha pasado como que hasta dime 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 no no que por ejemplo Volver al Futuro tiene doblaje de Los Ángeles y yo la he visto en inglés y no me sabe igual no ahora que lo veo con ojos críticos es un doblaje horrible pero lo tienes tan tan clavado en la mente que ya tienen esas voces los personajes claro y la escuchas en original y yo digo esa no es la voz de él oye doc hey doc doc que estoy haciendo doc tiene el toquecito chingón pero fíjate que ahorita que estamos diciendo como como ha cambiado no te ha pasado que hasta como que el tiempo pasa más rápido o sea es que es que está extraño se llama vejez amigo me pasa cada vez más cada vez estoy más metido en eso no wey pero yo recuerdo es que yo recuerdo que esos sábados de volver al futuro uno dos y tres wey eran larguísimos wey o sea pero largos 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 o sea de las dos que acababan las patoaventuras porque lo recuerdo perfectamente que era la última caricatura del canal cinco el sábado y a partir de ahí chingate las tres de volver al futuro pero era así puta no sé o sea como si todo caminaba más lento y ahora creo que ni tiempo tengo de no no hay y todo es mucho más acelerado el ritmo de vida entonces a veces ya ni tiempo sientes que tienes de ver la tele pero ya ni de vivir todo es mucho más rápido y justo ahorita justo lo que acabas de decir hay mucha hay mucha oferta hay las plataformas empezaron a acabar con esa con ese monopolio de la tele porque Tomus aunque hubiera cable era la misma rama mortal en el Golden y en el TNT y en el todas esas no pero en el Golden a cierta hora bueno el porno a cierta hora ya era otra arma mortal ya era ya era una versión distinta ya era arma letal ya era letal no mortal de grueso calibre sí sí no y una buena arma letal sí veías Golden no no me contaron no no tenía cables afortunadamente te perdiste no más de oídas te perdiste esas buenas pajas del Golden güey es que no estoy mintiendo todos los que vieron el Golden ¿quién no se pajeó con el Golden? no seas mentiroso tú güey tú sí te pajeaste con el Golden o sea te digo desafortunadamente yo no tenía que hablar yo era pobre yo de pura platicada de mis amigos de la escuela de a huevo a las 11 prenden el Golden pero sí ahora hay muchísimo más oferta incluso es difícil coincidir con tu mismo grupo de amigos que tienen intereses en común claro ya uno ve Amazon otro ve Netflix otro ve HBO y no te acabas nunca la oferta y le dieron le dieron en la madre a toda la la el monopolio que tenía ¿no? o sea solamente nos llegaba cierta cantidad de de películas cierta cantidad de series cierta cantidad de lo que lo que quería comprar el tío Azcárraga eso güey no había más o sea una que otra cosilla que te encontrabas en cable porque aparte en cable también estaba muy monopolizado o sea tampoco había tanta variedad o sea era la misma madre más el Golden ese sí no estaba en tele abierta eso sí era un plus de tener la tele de 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 paga ¿y cuál fue el primer personaje que que hiciste o tu primer aparición en el doblaje? me acuerdo de tal vez haya sido mi primero o segundo llamado hicieron una versión extendida de la película de Gladiador en VHS imagínate todavía y en esa versión del director me tocó estar en una escena de un esclavo ese ese creo que fue te digo no sé si fue el el primer llamado o el segundo y me acuerdo mucho de una película que también fue de los primeros llamados que se llama Friday Night Lights que es de fútbol americano colegial uno de los estelares de esa película era un actor que se bueno es un actor que se llama Garrett Hedlund y me acuerdo que vi la película y yo pues haciendo árbol 3 o sea nada más gritando pasa el balón cúbrelo yo me acuerdo que cuando vi esa película dije ojalá que en algún momento de mi vida pueda tener acceso a personajes como más importantes mi primer película para cine fue una película de Disney que se llama Tron el legado claro está buena está buena esa es de 2009 fue mi primer estelar para cine y el y el actor estelar es Garrett Hedlund no en serio hay muchas historias que yo te puedo contar de cosas que de coincidencias sí pues ya son tantas que ya no sé si son coincidencias o sea ya estabas puesto para eso qué otra hay de ese estilo por ejemplo en en Robocop también el casting fue el día de mi cumpleaños y yo le dije al ingeniero porfa o sea écheme buena vibra y si me he de quedar con un personaje que sea este por favor aunque ya no me den nada en el año le pegué las patoaventuras que acabas de mencionar uno de los personajes que más me gustaban en las patoaventuras era uno que se llamaba pato aparato claro pues ahora me tocó hacer a pato aparato y dicen que están buenas que están buenas sí están padres me la habían recomendado que la viera sí y así bueno me acuerdo también de mis primeros años solamente dos veces me he quedado afónico en la vida estábamos doblando una serie que se llamaba el imperio del imperio romano era una miniserie de seis capítulos en el capítulo cuatro amanezco y mi mamá me dice buenos días hijo y yo no me salió ni un hilo de voz y yo tenía que grabar esa serie total que pues mi mamá habla al estudio oigan no es pretexto pero no puede hablar entonces no no puede ir oiga pues este no está bien que se recupere pero como para cuando calculan porque nada más lo podemos esperar tres días chin y además a lo mejor ahorita ya lo tomaría diferente porque ya tengo más rato en este negocio pero en esos tiempos que eran mis primeras oportunidades de un personaje estelar era como no no o sea que podemos hacer me inyectaron cortisona un montón de remedios para abrir y y no recuperé del todo la voz pero pues ya tenía como una voz así así me aventuré a ir al estudio llego imagínate por eso te digo que no son coincidencias llego a grabar el capítulo la primera escena eran diálogos del capítulo anterior entonces las pudieron copiar y las pudieron y luego la segunda escena lo apuñalan en la garganta y todo el capítulo hablaba así no que posibilidades hay de que un personaje haga eso claro o sea yo digo que chingo me quiere o cuestión por ejemplo de los dineros que a veces he dicho chín ahora si ya no tengo como como terminar la semana porque ya se me acabó la lana que tenía y un ratito después oye te acuerdas de lo que te debíamos de 2018 pues acaba de salir tu pago no manches o sea de ese tipo de cosas que dices ya no no es coincidencia si si hay algo mágico oye no manches que chingón y cuál ha sido ese personaje que te hubiera gustado y que alguien te ganó He-Man para esta de Netflix pues para la que fuera qué bueno que no lo hiciste no no está súper caca esta de Netflix no importa pero haber sido He-Man pero no He-Man sale como 30 segundos no importa es cuando se lo no la he visto no la veas no la veas pero sería muy padre hacer a He-Man sale 30 segundos al inicio y 30 segundos al final gracias gracias por tratar de consolarme pero pero sigo desolado pero que no quiero a He-Man yo quería a He-Man ahorita le vamos a dar un abrazo colectivo ahí hay como una una cosa porque hay como una dualidad de los personajes muy icónicos que me gustan ya mi mente ya tiene muy casada la voz de doblaje original entonces por ejemplo en esta de He-Man yo digo la voz de He-Man tiene la voz de Rubén Moya y no puede haber otro pero si hubiera otro sería yo quisiera ser yo quisiera ser yo y pues eso me pasó con Pegaso también claro imagínate pero no te lo dieron si fuiste al casting no no ni siquiera trabajo en esa empresa entonces estaba descalificado desde el principio ni siquiera había como competir por el personaje no o sea si me llaman a esa empresa pero como son bien chafitas y no pagan bien pues entonces ni voy yo mismo me descalifique tú mismo te descalificaste y dijiste ay no que hueva pero no sé de superhéroes por ejemplo Flash me gusta mucho yo creo que es mi superhéroe favorito pero la voz que tiene está correcta entonces digo no pues no no he tenido tanta suerte que me conformo con lo que me ha tocado porque me han tocado personajes bien padres que dices me gusta Flash porque les caga los universos ándale bien entonces Flash me cantas wey cuando hice el casting de Guardianes de la galaxia yo dije por qué no me castearon para Rocket o sea a mí me encanta Rocket y conforme han pasado los años digo nada o sea me tocó el que me tenía que tocar claro imagínate sí y ahí cómo fue ya llegar como al MCU pues por casting yo ya había doblado un par de veces a Chris Pratt cuando era gordito cuando todavía no lo ponían mamé ni héroe de acción pero no creo que me hayan hablado por esa por ese antecedente pues me tocó la suerte de ser como considerado para el casting y le pegué pero nos dieron muy poquito tiempo para hacer la primera película o sea para esa peli para mi personaje me dieron como cuatro horas ¿cuatro horas? ¿cuatro horas? sí no manches sí entonces fue así como al vuelo y no me gustó el resultado entonces cuando unos meses después o un año tal vez llega Jurassic ajá entonces dije porfa denme tiempo ajá y ya me dieron ya creo que todo el día para hacer Jurassic y ya me quedé mucho más conforme fue como mi reconciliación con Chris Pratt con el personaje claro 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 ¿y lo conoces? no ¿no? no no me acuerdo que en algún momento porque vino para Jurassic Park ¿no? ha venido muchas veces vino para la presentación de Passengers hace unos años y también la doblé en Passengers lo doblé en Passengers y la chava que le hizo la entrevista hace la voz de Gamora en español entonces le dijo oye ¿tú conoces tu voz en español? ¿te quieres escuchar? y ya que le le pusieron un clip con mi voz y le gustó entonces pues es como un gran piropo ¿no? ya claro me escucho sexy dije ¡ah! le gustó su voz en español yo también soy sexy no pues está súper padre ¿no? porque seguramente escucharte con otra voz pues va a ser como como medio choqueante ¿no? sí supongo me quiero escuchar en en ruso en hindú no imagínate hello there how are you? estaría padre what the fuck are you doing? no me ponen una voz chida si me doblan por favor una voz guiombre sí pero es ha sido el mayor acercamiento que he tenido con Chris Pratt bueno esperamos que en algún punto pero si te gustaría la mejor conocerlo sería como un choque de dimensiones somos tan parecidos de magnitud no sí claro que me gustaría conocerlo lo admiro mucho me gusta me cae muy bien sin conocerlo pero su trabajo es muy padre sí sí me gustaría ¿y a quién más te gustaría doblar? ¿a quién más me gustaría doblar? que no sea Himal de personajes pues ahorita no ¿de anime? ¿de anime? fíjate que Dragon Ball ha sido de las pocas franquicias que no he tocado para nada ok o sea ya en estos años yo creo que aunque sea una frasecita de las franquicias grandes de anime yo creo que he tocado el 90% ya o más pero Dragon Ball nunca se me ha hecho me gustaría tocar Dragon Ball en algún momento ¿y qué personaje te gustaría Dragon Ball? pues un villano ¿no? ¿un villano? así de ahorita de los que hay un villano que pudiera ser así como más arlequinesco me gustan o sea que sean como muy fársicos ah mira los dioses el dios de la destrucción estaría bueno ¿no? algún dios de la destrucción porque ¿y Lalo? ay mi Lalo Garza Lalo Carval o sea es cabrón es cierto si trabajo con Lalo pero no me ha tocado el Dragon Ball tipazo eh yo lo quiero muchísimo el güey saludos no 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 es que nos llevamos muy bien y es un tipazo el güey este ¿y qué qué personaje es el que a lo mejor te llamaron y no estabas tan convencido al principio y después dijiste oh qué chingón me acaba de pasar con Calabozos y Dragones ajá es el actor que se llama Chris Pine ajá Chris Pine generalmente lo dobla Pepe Vilchis y a mí me encanta como le queda entonces dije híjole como que esto yo ya lo había hecho en varias películas pero siento que su voz le va mucho más y y dije ay como que estaría más chido que lo hiciera a él como que le queda mejor y ya a la hora de terminar la película dije no creo que sí le hice justicia al menos esa sensación me dejó no la he visto porque todavía no se estrena pero ya está poquito pero este sí me dejó una sensación grata decir creo que pasamos la prueba pero si vas como ah bueno y yo este Anakin Skywalker estuve estuve un rato haciendo Anakin no en las películas sino en videojuegos en juguetes en series y tal y no sé o sea como que lo escucho y digo si está padre si me gusta como queda pero como que le va mejor a Irving sí sí y hay alguno que tú creas que te iría muy bien o sea que te va no me gusta pensar en eso fíjate porque entonces sería como una una cadena de frustración muy grande aparte de He-Man claro quiero sí no pero quiero pensar que lo que es para uno es para uno entonces trato como de no pensar mucho de ay a mí me hubiera quedado mejor o no x Darth Vader wey así ah bueno podría ser Darth Vader no no tengo no tengo voz de Darth Vader pero bueno con efecto fíjate que tal vez sí tengo la anécdota de del villano de Max Steel que se llama Dread es un robotzote así súper me acuerdo que el casting fue un sábado 10 de la mañana yo estaba crudísimo entonces yo tenía la voz así y todavía la hice como más grande ¿no? me quedo con el casting pero yo tenía una vocesota o sea mucho más grave de lo que le acabas de hacer y ya me dicen pues ya te lo quedaste y yo ¿y ahora cómo le voy a hacer? no importa otra pelita la respuesta fue irme crudo todas las grabaciones pero bueno a veces sí hemos hecho personajes que no tienen nada que ver a lo mejor con la línea que va sí y me gusta me gusta también ¿no? o sea ¿vieron Sweet Tooth? sí claro hay un hay un general que se llama el general Abbott uno barbón ese soy yo y pues el tipo tiene 60 años ahorita estamos con la segunda temporada y yo digo no sé en qué estaban pensando pero gracias son personajes que te retan que sí hacer algo diferente sí me tocó en Garfield por ejemplo me acuerdo me gustó mucho hacer a la gata Nermal la gatita más tierna de todo el mundo ¿no? o sea como hacer ese tipo de cosas que no tienen mucho que ver contigo pues también te saca de tu zona de confort y es padre siempre siempre te va a sacar de la zona de confort y eso además te va a ayudar a ampliar un poquito más como hacia tus posibilidades ¿no? porque a lo mejor ni siquiera te lo habías pensado y de repente dices ay cabrón como que también puedo hacer esto ¿no? o sea bueno no sé si te pasó no sí y uno se sorprende que los directores piensen en ti ¿no? claro a veces yo les agradezco mucho a los directores que me hablan para esos personajes porque digo ¿en qué estabas pensando cuando me diste este personaje? no pues es que yo ubico tu registro así y así y así ¿no? o sea hay directores que me dicen tu registro es como de 30 a 35 años y otros directores que me dicen no yo te ubico como de 22 a 25 y entonces yo digo bueno pues para lo que tú creas que te sirvo bueno de de 13 a 40 para tal me se viene sin un buen rango no creo que mi voz natural creo que es muy media ajá si soy pues dúctil pero definitivamente pues hay registros que te quedan más cómodos que otros pero lo interesante es como la gente escucha cosas que no escuchas tú de ti mismo claro entonces es divertido si es como cuando mandas un audio de whatsapp ¿no? yo luego de repente si me pasa y digo no manches pinche voz de pito que tengo digo ya no voy a mandar audio ya no ya no pues pues ya me da huevo ya lo vuelvo a mandar y ya se me olvida ¿no? pero generalmente si me da cosa como que lo escucho y digo ay y también ya digo conforme va pasando el tiempo yo creo que aprendes a disociar también la imagen de la voz claro imagínate si toda la gente me hubiera visto antes de hacer a Chris Pratt antes de escucharlo en español se hubiera dicho o sea la mayor parte primero lo ven doblado y ya después conocen mi voz y dicen ok ¿no? pero si te pareces yo digo que si como a su muslo izquierdo los ojos así claros tengo dos tiene razón que tan que tan divertido es estar ahí o sea fuera de que ya te quedaste en el casting fuera de que obviamente como todo hay un pago de por medio y o sea todo todo esa parte vamos a dejarla a un lado o sea ¿qué tanto te diviertes con los personajes? muchísimo muchísimo yo me siento muy afortunado porque quisiera que todo el mundo pudiera decir lo mismo que yo así de tengo el mejor trabajo del mundo de verdad llevo 18 años haciéndolo y de verdad me llena mucho 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 y no tengo planeado dejar de hacerlo hay cosas como dices que a veces cosas contables a veces empresariales a veces de dinámica de trabajo a veces no me gustan pero digamos la actividad tal cual actuar en el doblaje es lo máximo para mí y pues te digo que soy distapalapa entonces también soy muy bicharachero y nos gusta tanto a los directores como a mí porque los que ya con los que no me llevo tanto soy muy institucional o sea como muy amable como ahorita pero ya cuando me empiezo a escocer pues ya empieza el albur y el doble sentido le empezamos a meter cosas en los ensayos de doble sentido a lo que no lo tiene entonces es muy divertido incluso el imaginarte en otros zapatos viviendo cosas que pues no te tocan de por sí ya es ya es divertido ¿no? pero tú haciéndolo como todavía en la farsa pues es que es algo que hago muy continuamente entonces me divierto mucho me divierto diario y yo creo que sí te puedo decir que el 80% de mis grabaciones están como en un en una vibra de estarse riendo ok no solo sonriendo sino de estarse riendo sí o sea de que salen hay cosas que lo vuelven divertido con ciertas personas pero a lo mejor y que lo vuelven muy ameno por ejemplo sí y afortunadamente gran parte de los actores de doblaje y de los directores hacemos esto por gusto entonces hay como una vibra padre cosa que por ejemplo no veo en los trabajos godín por decir que ahí está como el que te quiere quien sabe en todos lados hay voy a hacer tres balanzas generales en todos lados hay gente chida y gente pero en general hay buena vibra en mi chamba sí tienes razón a lo mejor a lo mejor yo tengo un un concepto godín a lo mejor sí se la pasan acá pichicontadora bueno nosotros no tenemos pastel en los cumpleaños buen punto eso sí y no hay comida de cumpleaños no hay comidas de cumpleaños de hecho ahora ya convivimos mucho menos sí porque ya es en casa ya sí desde la pandemia empezamos a grabar desde la casa en los estudios caseros entonces ahorita el 80% de mi chamba lo hago desde mi estudio ya veo menos a mis compañeros y sí se extraña se extraña sí esa esa conexión de repente ¿no? ¿hay algún personaje en el que digas güey ese güey soy yo o sea de los que te hayan tocado que seas tú o sea que digas sí es que soy yo mira tanto gente que me conoce como gente que me escribe dicen que me parezco mucho a Sheldon a Sheldon Cooper y me ha tocado hacerlo en un par de películas y cuando lo escucho digo es que la neta soy mi padre digo yo mucho más chaparro y todo pero sí tienen como tiene cierto dejo de personalidad ajá similar o sea sí te identificas con la personalidad de un poco ¿cómo se llama este carnal Robert? no me acuerdo su nombre se me fue ahorita ¿cómo se llama el carnal el de Big Man Theory? Sheldon Cooper no me acuerdo pero es muy famoso claro 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 sí tú crees que con este sí sí me va hay otro y ahorita vas a decir Bazinga ándale hay otro actor con el que también me relacionan mucho se llama Michael Sheen ajá Jim Parsons ah claro Jim Parsons hay un actor que se llama Michael Sheen es mucho más grande que yo pero también tiene cierto parecido físico me tocó doblarlo en una miniserie que se llama Good Omens no sé si lo han visto está muy padre se la recomiendo está en Amazon y también me escriben mucho porque luego si me siguen en redes han visto que subo videos en donde sale mi cara o sea yo estoy doblando la escena y abajo está el video original ok ajá y entonces pues ahí te das cuenta de cuando se parecen más los personajes y me escriben mucho como de ay eres es tú pero como con 15 años más y de personalidad de personalidad no se ve bien no si sabes sabes quién vieron la película de Unidos Unidos de Pixar de unos monitos azules que van en busca de su papá salió antes de la pandemia sí 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 a mí me tocó hacer está bien chida me tocó hacer al hermano mayor que se llama Barley y también es Chris Pratt me gusta mucho ese personaje y me identifico mucho con él porque es como medio bobo pero a la vez como muy muy afable y como con metas no necesariamente socialmente aceptables ¿no? o sea el tipo es le gustan las tarjetitas y creen la magia y todo este rollo pero él es feliz con eso ¿no? y está como muy echado pa'lante y así creo que me llegó mucho esa película creo que porque el personaje es muy afín a mí ¿y cuál ha sido el personaje que dices güey este carnal es lo opuesto a mí? pues los galanes todos los galanes ¿no? o sea por ejemplo veo la película de Yo Antes de Ti que además a mucha gente le gusta y el actor me gusta cómo actúa y todo este rollo pero no tiene nada que ver conmigo ¿no? ¿y en personalidad? que dices güey me tocó hacer un pinche psicópata me gustan los psicópatas me gustan lo que tiene más carnita por eso te decía me gustan los fársicos me gustan los que tienen cambios ¿no? pero sí con los galanes pues yo no soy galán en cuestión ni físicamente ni de personalidad ¿no? o sea yo soy si quiero ligar más bien empiezo como como a decir chistes o no sé mi approach es diferente ya 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 no es como de hola muñeca ¿cómo estás? no se ha quedado mucha flojera entonces cuando me tocan personajes así digo ah está divertido hacerlo pero no es para nada yo o sea no no serías ni de broma ese personaje no creo que no ¿y algo que te que te gustaría hacer aparte del doblaje? o sea dentro del mundo de a lo mejor la locución o sea a lo mejor un programa de radio a lo mejor un conductor fíjate que se ha ido dentro de la voz se ha ido diversificando en los últimos años el trabajo por ejemplo los audiolibros hace unos años pues casi no había y ahorita hay un nicho bastante grande de audiolibros los videojuegos casi ningún videojuego se doblaba y ahorita hay un montón de videojuegos muchísimos el año pasado o antepasado empezó algo muy interesante que a lo mejor ustedes han visto en las plataformas que además del doblaje hay una cosa un track en las opciones de audio que se llama audiodescriptivo entonces te va describiendo toda la acción eso no existía tampoco eso se hace para los débiles visuales y todo eso me ha tocado también hacer esas cosas por ejemplo hice la serie de Willow el audiodescriptivo y entonces ahí si te echas toda la serie describiéndola así persona abriendo la puerta y es padre como ir irle encontrando su grado de dificultad su peculiaridad y su su riqueza a cada tipo de expresión con la voz las inteligencias artificiales todo esto que te acabo de decir que antes se restringía nada más a publicidad o doblaje o locución de radio y ahorita contestadoras cápsulas para internet o sea se ha ido como revolucionando eso por el lado de la voz de cosas externas pues soy bastante inquieto contador godín godín patrón pastel hace unos años me metí a estudiar psicología no he ejercido o sea si terminé tengo mi cédula de psicólogo pero no no he ejercido como tal excepto porque me gustó una vertiente que estaba enfocada como a la psicología del deporte entonces hice un máster en psicología del deporte y ahí si he hecho algunas prácticas y he tenido consultantes entonces me gusta por ejemplo esa parte me gustaría seguirla explorando actualmente imagínate imagínate la escena estoy aquí y te empiezo a contar es que la verdad tengo muchos problemas lo que le cuentas al psicólogo y güey que de repente no te esté viendo y que me estés hablando con esa voz no pues como que te van a hacer los guardianes de la galaxia no sé por qué el inception ajá dale si si me gusta ir explorando diferentes cosas actualmente estoy estudiando una maestría en guionismo entonces ahorita estoy muy enfocado como en estar escribiendo también me ha ayudado mucho también a entender en otro grado también los personajes que interpreto las historias que cuento me gusta la foto también hemos coincidido acá con Ralph pues si me gusta como hacer cosas que no necesariamente domino o sea yo tengo como mucho esta idea de hacer lo que te gusta no necesariamente lo que te sale bien claro todo va de la mano si te gusta lo vas practicando te va a salir bien totalmente para mí ese es como el consejo que siempre les doy a los a los chavos ustedes no se preocupen por sus talentos más bien en sus intereses y los intereses te van a dar la pauta solita y aparte pues del dicho que toda la vida ha sido la práctica es el maestro si o sea la práctica es el maestro tú encuentras tu vocación tú encuentras lo que te apasiona incluso ni siquiera para dedicarte para toda la vida lo que te lo que te te mueve ahorita y hazlo y me ha funcionado bastante bien ¿de videojuegos no te ha tocado nada? si muchos ¿qué te ha tocado en videojuegos? tengo miedo porque los contratos de confidencialidad están muy muy cañones en los videojuegos entonces no me gustaría mencionarlos pero he estado en las dos franquicias más grandes de autos este como narrador he estado en en las dos franquicias más grandes de zombies también ¿no? si no me gustaría decir porque no me quiero meter el doblaje ya más o menos lo tengo dominado y sé hasta dónde puedo hablar hasta dónde no pero los videojuegos hijo no quiero que me que me caiga la demanda que por cierto estuvo muy no sé felicidades al que hizo todo el tema de The Last of Us que tomó las voces originales del en la parte dos no puedo decir nada pero no puedo decir nada quería mencionarlo pero en la parte dos de nada de quien sabe qué exacto no continúa perdón por eso fue la referencia de los que hicieron ahorita que la llevaron a serie que por cierto que buena está la serie muy apegada al videojuego y está muy chingón el doblaje o sea sin pensarlo fue así español que padre ni siquiera me pasó por la cabeza verlo en inglés aparte me gustan chingón los videojuegos entonces o sea en automático no mames cuando dices ah sí claro quiero más quiero más de esto baby sí 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 no hay hay productos muy chidos en videojuegos es una locura porque además son muchas líneas o sea una película por más grande que sea te tardas un día en hacerla no más me han tocado videojuegos de 60 horas de grabación o sea que son líneas y líneas son miles de líneas y además es diferente porque ahí no ves la boca del personaje ves el programa de audio y nada más con el puro oído empatas la actuación entonces es como como otra dinámica de trabajo muy distinta y y de mucha paciencia porque sí es como no ves cuando se se va a terminar o sea pasan y pasan los días y días y días y grabas y grabas sin parar y no se acaba nunca entonces sí pero me dijeron que eran dos horas afortunadamente nos pagan por tiempo ah que bueno esa no no nos pagan por líneas sino por tiempo entonces por lo menos sabes que entre más te tardes más vas a ganar entonces bueno pues ya bueno siguen emitiendo frases sí sí no tengo problema y además luego grabas el digamos que el juego en la campaña original y luego vienen todos los descargables que llegan meses después tú sabes son proyectos que tardas muchos meses o a veces años en cerrar ya sí ahora bueno vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo tienes la oportunidad de viajar al pasado vas a viajar 20 años al pasado y tienes la oportunidad de encontrarte a ti mismo qué consejo qué consejo te darías qué consejo me daría yo creo que yo creo que relajarme relajarte soy soy una persona como con una mente muy esquemática entonces me ha servido mucho como para ser disciplinado para como tener en orden muchas cosas de mi vida personal y de mi trabajo pero de repente he tenido temporadas que ahorita afortunadamente no pero temporadas de muy neurotiquito sabes con cosas bobas que la gente que a la gente no le importan realmente o sea el hecho de a lo mejor llegar 5 minutos a un llamado y que yo esté así como ya súper tenso y que a la gente no le importa o sea que es como tranquilo calma creo que me diría relax de todas formas lo que tiene que llegar llegará y confía en el proceso siempre he tenido como esta cosa de es que si no se me va a ir la oportunidad es que si no si no aprovecho si no lo hago bien si no como esta autoexigencia ayuda pero hasta cierto punto claro a veces también te mete el pie yo creo que a mi yo de 20 años tú escúchame escúchame en blanco y negro en sepia exacto en sepia escúchame en sepia carlos vales mil nunca cambies si o sea si diría relax relax vamos a abrir ahora que está de moda este tema de los multiversos vamos a abrir un multiverso y en este multiverso llega así y en este multiverso llega Dios Buda Mahoma en quien tú creas y te dice mijo es que es medio ñerón este dios mijo así mijo con voz de cuachiloco así cuachiloco así mijo mijo exacto en este universo te voy a dar la oportunidad de ser cualquier personaje del entretenimiento músico actor si quieres un actor de doblaje no tengo problema el que sea quien serías en ese multiverso don francisco del sábado gigante a huevo güey icónico aparte yo creo que ya era en miami el programa no si no suena nada mal no suena nada mal no suena nada mal yo creo que sería yo creo que sería humorista si si me gustaría ser como como un humorista pero ni siquiera o sea Chris Rock no 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 alguien así como de medio pelo alguien como 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 quien te diré Rob Schneider bueno es que tampoco es de medio pelo está cañón no es que no más abajo de Franco Escamilla incluso a ver espero que no se ofenda nadie pero abajo de Franco Escamilla podría estar Ricardo Farri ándale por ejemplo podría estar ese estilo de vida me llamaría mucho la atención ajá como que siento y te voy a decir por qué se me hace gente que se la pasa muy bien en su vida que vive cómoda que no que no tiene las grandes preocupaciones de los paparazzis o de que no lo dejen comer en un restaurante o sea como que la fama extrema tampoco me llama la atención ya no o sea de esas cosas que no puedes salir de tu casa porque te van a tomar una foto y te van a criticar los calcetines no o que ya es o que ya engordaste porque no no como una vida padre y que te dediques algo que te divierte sí ándale como Ricardo Farri órale velate algo así y vamos a abrir otro multiverso igual llega Dios Buda Mahoma quien sea igual mi hijo mi hijo y en este mi hijo y en este multiverso te dice que tienes que ser un personaje histórico desde el mismo Jesús Hitler Tesla este la madre Teresa por qué no este Steve Jobs Don Francisco acabo 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 voy a quitar todo lo que dije hace tres minutos ya tengo la vida que yo hubiera que vivir ¿cuál? Bob Ross sí no mames sí definitivamente sí no mames Bob Ross sí qué chingón cállate cállate los ojos sí 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 totalmente y no sólo eso también qué qué este voy a cambiar mi respuesta a la pregunta de qué serie o qué proyecto te hubiera gustado hablar Bob Ross Bob Ross totalmente un árbol feliz porque me tocó hace unos meses sí aquí hay accidentes felices no hay errores ¿no? lo peor lo peor lo peor y lo mejor es que ya lo veías bien chingón el cuadro y de repente agarrabas y yo así no mami ya lo hizo caca este güey ya valió padre todo y de ahí sacan un árbol feliz y yo así güey ya no le toco y ya no le hagas nada y está chido sacaba una genialidad qué chingón respuesta no sí ahí sí fíjate que sí sí es muy seria o sea sí me tocó hace unos meses hacer unos documentales de los de los trenes más emblemáticos del mundo y el narrador también era así como muy apacible y yo todo el tiempo estaba pensando en Bob Ross ¿en serio? en el doblaje en el doblaje de Bob Ross pero toda o sea se me hacía una persona también bien chida ¿no? así como que yo creo que estaba fumando todo el día o no sé se veía como con mucha paz sí entonces sí esa es mi respuesta definitiva sí y fíjate fíjate curiosa esta historia porque yo trabajé en una televisora hace unos años y era como más de noticiero era un noticiero la televisora en general y como infomerciales y de repente empezaron a meter más programación entre ellos un programa de videojuegos ahí estaba yo y compraron Bob Ross y güey Bob Ross tenía más puntos de rating que todos juntos güey o sea en la televisora estaba el Burro Van Ranking había grandes celebridades que pues como que traen atraen mucha gente pero el programa estelar de la televisora era Bob Ross pero además tenía y eso lo estoy pensando en este momento tenía un grado de genialidad que yo creo que nadie notó porque lo veía tu abuelita lo veía tu mamá lo veías tú de niño a huevo lo veía todo el mundo y todo el mundo se entretenía sí o sea ni Marvel tenía tanto este ajá tenía tanto alcance y tan generacional ¿no? sí 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 porque recuerdo que la televisora llegó media hora porque creo que las cápsulas eran de bueno el programa era de media hora y de repente güey era tanto el éxito de Bob Ross en la televisora que creo que ya eran dos horas de Bob Ross diarias literal ajá sí en serio ajá y había los fines de semana como que cuando no había infomerciales porque los fines de semana como que todavía no estaban cubiertos de programación entonces estaba el CB directo y así de ya sabes güey así anunciando la lámpara así de si no quieres que te roben y ¡ah! ya sabes con los peores actores del mundo así el CB directo ajá y el peor doblaje antes de que se te caiga el celular ajá sí así sí ¡ah! así así son los infomerciales así eran los infomerciales en CB directo y de repente recuerdo que ya cuando cuando le pasaba yo así de güey ¿qué hace Bob Ross aquí? ¿por qué nos repiten nuestros programas de videojuegos? sí no tenemos tanto rating como Bob Ross sí gran personaje bien sí muy buena respuesta me encantó vamos a abrir el último multiverso y en este multiverso tienes la oportunidad bueno igual dios Buda Mahoma mi hijo lo mismo y en este te dice que te va a dar la oportunidad de tener un superpoder ¿qué superpoder sería? detectar las mentiras ¡oh! gran poder ya lo había pensado ajá sí ok ya con eso creo que resolvería sí todo gran parte de mi vida gran poder gran poder me mamó sí ni volar ni volar ni nada detectar las mentiras sí 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 ahora justamente que estábamos hablando de temas de que las plataformas pues ya están como muy fuertes ¿cuál fue la última película que viste y tu película favorita o de tus películas favoritas? ¿cuál fue la última película que vi? la última que vi y tu favorita o de tus favoritas la última que vi en el cine fue Pinocho la mejor película que haya visto en los últimos meses o años la de Guillermo el Toro me encantó me encantó o sea es la última que viste en el cine y se vuelve tu favorita no, no, no mi película favorita de todos los tiempos ay no lo sé hay muchísimas ¿volver al futuro? no no, no, no estaría en mi top 20 sí pero no estaría en el top 3 por ejemplo no yo creo que me gusta mucho por ejemplo una película que se llama Gataca ¿ubicas? ¿no? de un es como medio futurista el el rollo de unos hermanos que ¿ustedes tampoco la han visto? Gataca Gataca me suena pero no pues como un mundo distópico me gusta mucho la ciencia ficción pero sobre todo cuando tiene como una crítica social hay una con Christian Bale que me gusta mucho también que se llama Equilibrium ah está buenísima como de ese corte me gustan mucho las pelis la última serie que viste y tu serie favorita la última ay les tengo que recomendar ese proyecto porque tuve además la oportunidad de participar en él pero se me hace una gran serie de drama es una miniserie que está ahorita en Netflix que se llama From the Scratch desde cero soy saldaña la actriz de Gamora es un dramón que me encantó o sea de verdad me tocó en muchos niveles tanto al hacerla como al verla la recomiendo mucho pero ¿cuál era la pregunta? ¿era de todos los tiempos? de todos los tiempos la mejor serie que he visto en toda mi vida ha sido Breaking Bad no lo voy a decir ya omitiremos la parte en la que me encabrón ¿no? no perdóname y Better Call Saul pues también me gusta muchísimo la puedo pasar pero me gusta más Breaking Bad omitiremos esa parte esta vez ya no lo voy a decir no en serio se me hace y además y además porque la vi muchos años después a que te convenzo que es una caca a que no y te voy a decir y te voy a decir porque a que sí mira la vi yo creo que unos 6 o 7 años después de que se estrenó ya y entonces verlo en retrospectiva de todos los recursos incluso más allá de la trama incluso los recursos creativos que tiene como cambió la forma de contar historias en la televisión se me hace muy cañón y y verlo ya en otras series o sea vi otras series y luego entendí que eran referencias de Breaking Bad entonces se me hace genial se me hace genial no te voy a convencer luego te convenzo bueno eso en una segunda parte eso es un muy buen punto no lo voy a negar pero en una segunda parte te prometo convencerte de que es una caca bueno caricatura guanime favorito y la última caricatura guanime que viste la última caricatura vi este Midnight Gospel ¿la han visto? no veanla por favor el ser humano que vea esto vea Midnight Gospel es una serie de ocho capítulos me parece y el abordaje es como una temática filosófica bastante pirada pero que definitivamente hay un antes y un después de que la ves no es una caricatura para niños es una caricatura para pensar y para reencontrarte está en Netflix Midnight Gospel está cañoncísima véanla y luego me convences de que es una cañoncísima de las últimas que vi ¿esa es tu favorita de todos los tiempos? pues de las últimas que vi más bien de las últimas que vi ¿y tu favorita de todos los tiempos? de niño o sea el carlo el carlo de niño este los Thundercats sí He-Man sí de un poquito más grande yo creo que Los Caballeros del Zodiac de los últimos cinco años Beastars ¿han visto Beastars? sí me parece buena me gustó mucho sí me parece una trama bien inteligente y también con una crítica bien interesante y y sí esas esas son las que digamos pondrías en la línea en el timeline de tu infancia hasta ahorita había una que casi nadie topa que se llamaba El Jinete Sable y me gustaba mucho esa esa caricatura me vino a la mente porque hace unas semanas vi un video en YouTube yo de niño pues no tenía noción del doblaje y entonces escucho y la voz de mi personaje favorito era la voz de José Luis Orozco la voz de Buzz Lightyear no manches y entonces le mandé un mensaje oye yo no sabía que hace 30 años yo era tu fan se escuchaba súper chavo y este y dije qué padre o sea qué padre que los los héroes de mi infancia de alguna forma pues ahora ya son mis amigos aparte círculo social de trabajo al final no y de amistad personal también entonces sí sí pues había muchas caricaturas pero son las que se me vienen ahorita a la mente vamos a pasar a la sección del chismógrafo son preguntas que manda la gente para ti no las he visto si veo una caca me la brinco así funciona esto ah mira te gusta ir a convenciones sí ya les agarré el gusto desde el año pasado está chida qué es lo más extraño que te ha pasado con algún fan que bajándome precisamente del escenario de una convención y fue tal vez la razón por la que dejé de ir porque hace como 10 años fui a una me bajo de la de la tarima y me dice oye ¿conoces a tal persona? o sea a otro compañero sí ¿no consideras que es el mejor actor de doblaje? y yo sí es bueno te quiero comentar que mis papás se acaban de divorciar pero además caminando o sea íbamos caminando y yo chale qué mala onda sí y yo me siento muy culpable porque bla bla y yo decía ¿cómo le ayudo? ¿qué pedo? ¿cómo le ayudo? porque pues se está acercando y me está teniendo la confianza digo a lo mejor ahorita que ya estoy más adulto que ya tengo la formación de psicólogo hubiera abordado diferente el tema pero en ese momento yo me quedé como ¿qué hago? o sea me paro y me pongo a platicar con él me sigo y le pido una disculpa ¿qué hago? ¿no? fue muy muy random ¿y qué harías ahorita? no ahorita sí me tomo un momento y le diría oye este no es como el contexto en el que podríamos hablar pero te doy un espacio para que podamos platicar esto ¿no? sí qué fuerte sí no mames está chida eso del lado creepy del lado padre fui a Saltillo el año pasado y una chava traía tatuado en la pierna un personaje que yo hago y me dice estamos en Saltillo ni siquiera en Monterrey en Saltillo pues ni siquiera puedes llegar en avión y me dice pues yo vengo de la Ciudad de México y luego ¿qué está haciendo aquí? pues te vine a seguir porque como nunca te veo en convenciones en México pues vine a conocerte y yo ¡guau! se sintió bien padre claro eso sí estuvo muy bueno órale qué chingón ¿qué personaje no te gustó hacer? ¿qué personaje no me gustó hacer? no recuerdo uno que en particular haya dicho me la pasé mal no, no, no no, te lo quedo de ver ¿cómo llegaste a tu primer trabajo de doblaje? pues lo lo conté ¿no? o sea fui a los cursos y de ahí pues me fueron recomendando como poquito a poco y empecé con una compañía que se llama Auditel les mando saludos a los señores Salinas ¿hacer un personaje del MCU cambia tu carrera? sí 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 mira afortunadamente llegó cuando ya tenía también yo cierto cierta experiencia y cierta trayectoria entonces mi carrera no se no se basa en Star-Lord tengo cientos de personajes más pero sí lo cambió en el sentido de el grado de exposición que tuvo la claro la película pues sí y la gente que ubica esos personajes ¿no? entonces también me ha reedituado en más trabajo por eso considero que sí me que sí me cambió y la última ¿te gusta hacer anime? sí algunos hay hay cierto corte del anime que no me late nada o sea tipo ay es como dispararse en el pie porque sí he estado en esas o sea tipo Digimon Beyblade y todo eso no me gusta nada ¿no? o sea pero sí lo hago con gusto pero sí los quiero lo hago con gusto pero no son las tramas que me llenan ¿no? te decía por ejemplo V-Stars me gusta por la trama que tienen una de las primeras cosas que me acuerdo que hice fue Death Note por ejemplo ¿qué personaje tienes? Aizawa el policía que al final descubre a L descubre a L y por ejemplo esos animes que son como más mentales es un anime súper chingón sí sí me gustan hay de animes a animes yo creo que fue es que yo siento que Death Note fue el primer anime que se filtró medio under y que le empezó a dar mucha apertura al tema del anime por lo menos aquí en México ¿sí? no sé en otras partes del mundo pero Death Note sí fue un parteaguas en el mundo de los otakus en nuestro mundo y más allá de eso yo creo que amplió el concepto y amplió el público o sea mucha gente que no veía para nada anime volteó a ver los proyectos japoneses a partir de esas tramas sí 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 o sea es que Death Note está brutal y aparte como que en esa temporada sacaron como varios así este tipo Tokyo Ghoul este bueno Attack on Titan que ya tiene sus añitos también circulando yo creo que salieron varios animes que les cambiaron que cambiaron la jugada radicalmente pero Death Note es uno de los que yo tengo muy presentes yo trabajaba en una en una empresa este en una aerolínea y yo recuerdo que una una chica así súper random me dijo así como wey ya viste Death Note y yo no muy recomendable y llegó con unos CDs porque todavía era así como la onda del CD y bueno eran unos BCDs y me dijo wey tienes que verlo está bien chingón y eran como 20 capítulos y como que vi el primer o sea como que empecé y dije no me dan tantas ganas pero cuando ves el primer capítulo completo valiste madre y eso tiene chingo de años que me sucedió y a partir de ahí mi vida en el anime fue más activa muy activa muy 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 activa veo mucho anime actualmente pero Death Note bien y tú bien y todos bien y todos bien y él y yo pues algún mensaje que le quieras mandar a la gente que estuvo viendo este relajo y tus redes sociales para que también sigan pues mira yo creo que me gustaría recalcar esto que hablábamos hace ratito porque nos ve mucha gente joven y nos ve mucha gente con ganas de hacer cosas y les reitero mi consejo como pongan atención en lo que les gusta lo que les apasiona y a veces sueno muy cursi y a veces sueno muy romántico pero si me gusta como hacer hincapié en que si se en que si se pueden vivir los sueños en que si se puede como alcanzar eso que a la mejor parece muy lejano y y se los digo en carne propia porque en serio si siento que tengo el mejor trabajo del mundo entonces no importa que se dediquen al doblaje o a lo que sea sino más bien eh consiéntanse eh apapachense y y sean valientes por por luchar por sus sueños ay que curso soy pero te voy a dar un abrazo ahorita si quiero decirles eso y de hecho va a ser colectivo el abrazo ahorita tus redes sociales en tiktok y en instagram me encuentran como arroba carbody soy carlo vasquez díaz carbody en twitter me encuentran como carlo doblaje y en facebook estoy como carlo vasquez y en onlyfans estoy como sherezada de fuego ay cabrón gran gran nickname gran como don francisco este candente today sábado gigante gigantesco hay que cambiarle ahí está ya todos sus onlyfans yo voy a pagar esos nueve van a ser los mejores nueve dólares invertidos oye no me alcanza por el nombre con cinco tienes la anualidad no porque ya nos platicaron como funciona si es que ya vino alguien de onlyfans nueve es lo mismo mínimo mensual por eso ya sé el estándar así sigan luchando por sus sueños yo sé lo que les digo pinche onlyfans a la vez si ahora ya ahora ya lo puedo decir con con know-how de nueve dólares este es lo lo permitido lo inicial no puedes tomar fotógrafos o sea no puedes tomar ya lo dices con conocimiento si si ya estábamos diciendo la nueva frase de de que que describe esta acción con los pelos del babo en la mano así así güey sí sin más ni menos con los pelos del babo en la mano con conocimiento de causa no pues de verdad muchísimas gracias la pasé igualmente muchas gracias a ustedes espero que la gente este pues vaya a seguirte en las redes y siga un poquito más de tu carrera y también pues sigan viendo estos podcasts porque pues también chingones no hay más y yo soy Mato Ullido el rey del podcast el rey nos vemos el día de mañana cuchao